Luis Miguel le dedicó una canción a su actual pareja en pleno concierto, pero bajó del escenario para darle un beso a otra. ¿De quién se trata esta persona? Hoy haremos un recuento de los más grandes amores de Luis Miguel y cómo fue el día en el que el sol se dio una escapada amorosa con la chilindrina. Luis Miguel por fin regresó a los escenarios después de poco más de 5 años. Y en Buenos Aires, donde arrancó su gira, Miki se animó a detener su concierto para bajarse del escenario y saludar de beso a una especial mujer de la audiencia. La mujer de 96 años recibió no solo tres besos del cantante y un saludo especial, sino también una rosa blanca en medio de las ovaciones y los aplausos de una audiencia muy emocionada. ¿Pero de quién se trata esta mujer? Pues se trata de Mirta Legrán, una famosa actriz y conductora de televisión argentina. Desde hace días se comentó que Luis Miguel viajó acompañado de su nueva pareja Paloma Cuevas y en su concierto en Buenos Aires eligió finalizar el evento con la canción Currucucu Paloma. La actitud de Galán es una constante en el sol de México, que lo ha demostrado durante toda su vida y esto lo ha llevado a enamorar a las mujeres más bellas del mundo. Pero, ¿quiénes son ellas y cómo así la chilindrina reveló que hubo una escapada amorosa con Luis Miguel? María Antonieta de las Nieves en su papel de la chilindrina se presentó en el programa del Valor de la Verdad de Perú, en donde acudió como invitada y tuvo que responder algunas preguntas validadas con un polígrafo. La segunda pregunta que le hizo el presentador decía, ¿Te escapaste del hotel de Acapulco para pasear en yate con Luis Miguel? La chilindrina hizo una pausa, tomó aire y pareció un poco incómoda antes de responder. Se preguntó cómo la prensa podía enterarse de esas cosas. Finalmente dijo que la verdad es que sí y recordó que ella estaba tomando el sol en la playa y veía constantemente pasear un yate desde donde le lanzaban piropos. Era la época en la que Luis Miguel comenzaba su carrera con canciones como 1 más 1 igual 2 enamorados. Ya hace tiempo de nuestros amores, dijo el personaje del Chavo del 8. Además, Ortiz recordó que desde ese encuentro con el sol, los paparazzis lograron tomar una foto que se presentó en el programa y la chilindrina dijo que era una prueba para que él no diga que no fue su primer amor. Pero hablando en serio, desde su debut a los 12 años, la audiencia lo ha visto crecer, madurar artísticamente y enamorarse y desenamorarse en múltiples ocasiones. Guapas actrices, cantantes, conductoras, deportistas y socialites forman parte de su extenso historial sentimental. Sin embargo, el sol prefiere mantenerlo bajo un halo de privacidad y hermetismo. Pero hoy hablaremos de cada una y por qué la relación no dio para más. Empecemos con Adela Noriega. Se dice que Luis Miguel mantuvo una relación fugaz con la actriz Adela Noriega en 1984 cuando se conocieron en la grabación del videoclip Palabra de Honor. Y aunque nunca se confirmó este romance, fuentes aseguran que Noriega, de en ese entonces 15 años, quedó muy enamorada de él. Luego de una carrera intermitente, actualmente vive alejada de la escena pública después de su última aparición en la telenovela Fuego en la Sangre del año 2008. Una aparición en el clip del cuarto álbum de estudio de Luis Miguel fue el flechazo adolescente que sucedió en ese entonces. Lucero Cuando filmaron la película Fiebre de Amor en 1985, ambos eran de los pocos adolescentes de la industria, púberes estrellas de una televisa todopoderosa. Por lo que el público y la prensa mucho especuló de que su amistad fue algo más. Lucerito, como era conocida en ese entonces, ha reiterado que únicamente eran muy buenos amigos, y no ocurrió nada entre ellos. La química entre ambos personajes no traspasó las pantallas y quedó ahí. Número 3. Mariana Yazbek En 1987, la fotógrafa le robó el corazón a Luis Miguel, quien es unos años menor que ella, y quien le pidió que participara como modelo en el emblemático clip Cuando calienta el sol. Fue tal la química entre ambos personajes que con tan solo 18 años, Luis Miguel decidió irse a vivir con ella. El romance terminó cuando Yazbek viajó al extranjero a continuar preparándose académicamente. Recientemente, el presentador Jorge El Burro Van Ranking, quien fuera amigo de juventud de Luis Miguel, recordó cómo fue el flechazo en medio de la filmación de dicho video grabado en Guerrero. Nos fuimos a Acapulco, pero yo trabajaba en WFM con el negro Alejandro González Iñarritú, que me dijo, te voy a dejar ir con una condición, que me cuides a Mariana Yazbek, que en ese entonces era su novia. Estaba en medio de las dos partes, no sabía qué hacer. Me hacía loco. En las noches íbamos a bailar al baby y estos cuates se empezaron a gustar. De regreso a México, me dice el negro, ¿viste algo raro? Nada. Resulta que un cuate de los dos vio que se habían dado unos besos, que yo también había visto, y fue de chismoso con el negro y se armó un rollo. Luis Miguel fue la manzana de la discordia entre el cineasta Alejandro González Iñarritú y Mariana Yazbek. Lucía Méndez. La actriz fue quien dio a conocer que mantuvo una relación con Luis Miguel a mediados de los años 80, cuando ambas figuras se encontraban en un momento muy importante en sus carreras. A pesar de existir una diferencia de 13 años de edad, en 2018 la protagonista del extraño retorno de Diana Salazar confesó que cuando tuvo un romance con Mickey, este le engañó respecto a su mayoría de edad, situación que bien pudo haberle generado problemas legales. Pues resulta que Luis Miguel tenía 17 años y a ella le dijo que tenía 20. Casi me da un ataque, te lo juro, en serio. Pero mira, yo estaba en un momento también físico muy impactante, con todo mi respeto y humildad lo digo. Eran mis 30 años, en mi mejor momento profesional y cuando lo conocí realmente nos impactamos. Fue una atracción mutua. Él estaba muy bello y yo no estaba tan fea. Fue él el que me ligó a mí, yo lo veía muy chavito y realmente no había mayor interés de mi parte. Fue lo que dijo Lucía Méndez. Estefany Salas La integrante de la dinastía Pinal es uno de los grandes misterios en la vida amorosa de Luis Miguel, pues no existe datos concretos de en qué circunstancias se conocieron o quién los presentó más allá de lo presentado en Luis Miguel la serie, donde se narra este episodio como una relación casual. Estefany se convirtió en 1989 en la madre de la primera hija de Luis Miguel, Michelle Salas. La popular influencer de la industria de moda fue reconocida por Luis Miguel como su hija hasta que cumplió los 15 años. Sasha Sokol A principios de los 90 se rumoreó que mantuvieron una relación muy especial, sin formalidades, y aunque en su momento no se confirmó, fue hasta el año 2007 cuando Rebeca de Alba confesó que Sokol sí fue novia del cantante. La modelo aseguró que ellas compartían el departamento al que Luis Miguel solía llevarle serenata a la ex Timbiriche. La misma de Alba se ha visto involucrada en rumores sobre un noviazgo con él. Sin embargo, siempre ha defendido que solamente existió una amistad. Isabela Camil Amigos desde niños por la relación cercana entre sus padres, este romance perduró intermitentemente, y aunque el noviazgo iba a buen puerto, la relación no prosperó debido a la agenda tan ocupada y a los interminables compromisos de Luis Miguel. La hermana política del actor Jaime Camil actualmente está casada con el diputado federal y ex Garibaldi Sergio Mayer. En 2018, Lucía Miranda, viuda del manejador de Luis Miguel, compartió a quien fue como la tormentosa relación que vivió la pareja. Ella sufría mucho porque me acuerdo que un día en Los Ángeles me decía, Lucía, ya no aguanto más, porque todas las chicas andaban ahí detrás de Luis Miguel. Me acuerdo que le dije, déjalo unos cinco o seis años y después vuelves, si no vas a sufrir mucho. Bueno, se pelearon y no volvieron. Ella se volvió a casar, fue un amor de juventud. Era muy difícil ser la novia de Luis Miguel, imagínate. Daisy Fuentes. Se conocieron en 1990 y permanecieron juntos hasta 1993. La modelo y empresaria cubanoamericana gozaba de popularidad en todo el continente por su participación en la incipiente versión latina del famoso canal MTV y en el momento se difundió el hit La Incondicional. Iba dedicado a ella. Algunas voces señalan que Fuentes fue la razón de la enemistad entre Luis Miguel y Cristian Castro, quien presuntamente también estaba interesado en ella. Diez años después volverían a intentar retomar su noviazgo, pero Luis Miguel lo dejó por la paz. Alicia Machado. Otro romance sonado fue el del cantante con la ex Miss Venezolana, de quien se dijo fue la manzana de la discordia entre Luis Miguel y Daisy Fuentes. Habladurías que solo han quedado en rumores. Salma Hayek. A finales de los 90, Salma Hayek buscaba hacerse un lugar en las filas de Hollywood, por lo que algunos aseguran que fue ella quien dejó de ver al cantante, con quien nunca más se confirmó un romance, para enfocarse en su ascenso a la fama mundial. Aunque asistieron juntos a la gala de los premios Oscar en 1997, el año pasado ella se refirió a él como su amigo cuando lo felicitó por sus 49 años. Mariah Carey. Se conocieron en una fiesta de navidad en 1998 en Aspen, Colorado, y desde ahí permanecieron juntos tres años, cuando el romance fue empicada en 2001, luego de una sentimental dedicatoria de la cantante Luis Miguel en su exitoso álbum Rainbow, y aunque circularon rumores de una supuesta boda en Marruecos, la pareja terminó su relación. Mariah tuvo que ser internada por depresión cuando terminaron, siendo ella misma quien ha declarado que por esas fechas sufrió un colapso nervioso. Luis Miguel muchas veces ha hecho referencia a ella, dejando entrever que fue un romance importante en su vida. Desde aquella ruptura, Mariah ha atravesado por varias relaciones sin éxito. Mirka de Llanos. Después de haberse conocido en septiembre de 1999, cuando ella viajó a entrevistarlo, Luis Miguel la cortejó en el año 2003, año en el que la conductora dejó la participación que había tenido durante años en el programa Univision Primer Impacto, presuntamente para disfrutar a plenitud de su romance con Luis Miguel. Sin embargo, se dice que las indiscreciones de Alexa, hija de Mirka, pusieron fin al romance cuando la joven llegó a decir que su mamá y el cantante se iban a casar. Aracel y Arámbula. Se conocieron en el año 2005, cuando fueron captados paseando juntos por Venecia, y mantuvieron un mediático romance al darse a conocer que Arámbula consolidó con Luis Miguel lo más cercano que había estado de formar una familia, cuando se convirtió en la madre de sus dos hijos, Miguel y Daniel. Atravesaron rumores sobre la supuesta imposición de un contrato y la negativa de Miki a que ella volviera a las telenovelas, dando por terminado el romance en el año 2009. En 2011, Araceli confesó a los medios que Luis Miguel no pasaba tiempo con sus hijos. En 2013, presentó una demanda de manutención. Ya en 2015, la actriz se mostró más calmada, confirmando que Luis Miguel era un padre responsable, aunque en diversas ocasiones ha dicho que no ve mucho a los niños. La prensa asegura que Araceli ha sido la única mujer que enamoró realmente al sol, pues ha sido con quien ha compartido momentos familiares ante su público. Deciré Ortiz al Suach. Esta joven venezolana dedicada al periodismo ha sido de las últimas en sumarse a la lista de conquistas de Luis Miguel en el año 2017. La también empresaria hizo público su romance desde sus inicios, mostrándose muy abierta al respecto en las redes sociales. Actitud que no gustó al cantante, que presuntamente fue el detonante para dar por terminada la relación. No hay malos términos, pero si de repente en los últimos 2-3 meses sí sentí que de repente estábamos llevando estilos de vidas diferentes, y yo ya llevaba mucho tiempo con mis proyectos de lado. Me fui a Los Ángeles. Estuve en Los Ángeles en toda la grabación de su disco, y era como que entiendo que es un artista de este calibre y una persona como él está acostumbrada a demandar muchísima atención, ¿no? Pero de repente yo también sentí necesidad de concentrarnos en mis cosas. Molly Gould. El más reciente romance de Luis Miguel se dio a conocer en el año 2019, cuando se difundió que estaba intentando una relación con su corista, bailarina y también modelo Molly Gould de 20 años. De esta chica se sabe poco, y según lo captado por distintos medios, desde el año 2019 se les ha visto juntos en un aeropuerto de Ecuador, en las playas de Miami y a bordo de un tren en Madrid. Paloma Cuevas. Luis Miguel y Paloma Cuevas han estado en medio de los reflectores desde que su romance se ha ventilado en los medios de comunicación. Es la última novia de Luis Miguel y lo último que se sabe del sol es que le dedicó una canción en vivo en pleno concierto. Se les vio juntos en Los Cabos, en Baja California Sur, cenando tranquilamente un restaurante de la localidad, y Paloma ha decidido acompañarlo en su nueva gira. Es más, una de las mujeres del medio artístico con quien tuvo un acercamiento amoroso confirmó que en más de dos décadas el famoso cantante ya había mostrado interés por Paloma Cuevas, a quien consideraba muy hermosa. Y es que Lucelena González destapó que desde que ella salía en plan romántico con Luis Miguel, el famoso intérprete siempre le comentó que se sentía atraído por Cuevas. En algún momento yo conocí a Miki, tuve la oportunidad de compartir con él y en algún momento cenamos un par de veces con Paloma y Enrique Ponce en esa época, o sea hace más de 20 años. La famosa compartió que Luis Miguel siempre tuvo su atención en la diseñadora española, incluso desde antes que se convirtiera en su comadre cuando tuvo hijos con Araceli Arámbula. Espero que te haya gustado esta nota al igual que a mí. Si te gustó no te olvides de darle manito arriba y suscribirte al canal, activando la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao.